Nuestra casa casi siempre estuvo en construcción, en obra negra y jugábamos mucho con la arena que llevaban a la casa justamente para la construcción. Soy Doreny Cayetano, activista política, militante de izquierda. Mi mamá tenía una farmacia y se dedicó gran parte de su vida a atender esa farmacia que estaba muy cerca de la casa que llegaron a construir mis padres y mi papá era mecánico, ellos dos se conocen justamente en la Ciudad de México. Después, cuando tienen a su primera hija, mi hermana, se mudan a Villahermosa, Tabasco y pues hace mucho calor, así que optaron por un lugar muchísimo más fresco, que es Jalapa y finalmente ahí nacemos mi otra hermana y yo. Mi padre muere cuando yo tengo 10 años, mi hermana menor tenía aproximadamente 3 años y bueno, pues apoyar mucho a mi mamá, que en ese entonces pues era lo único que tenía era la farmacia y a nosotras. En las elecciones de Fox, yo pues iba en la primaria y me acuerdo que le decía a mis maestros ¿y por qué van a votar por Fox si es más de lo mismo? Esto pues sin ningún fundamento, era de lo único que escuchaba en mi casa. Mi mamá hacía recorridos por las casillas, vigilando, checando. En el 2006, mi mamá igual participa en la estructura electoral y ella era una figura que le llaman RG, que son representantes generales. Tenía una sección bastante grande de Jalapa o de varias secciones electorales y buscar personas que nos ayudaran a cuidar la elección. Como se iba muy temprano y llegaba muy tarde, yo aún siendo menor de edad, le dije, no te vas a volver a ir sola y yo te voy a acompañar. Y era pues lógicamente la única niña que parecía tocotín en las oficinas de la estructura electoral acompañando a mi mamá. En el 2006 y principios del 2007 se conforma este movimiento llamado el gobierno legítimo. El gobierno legítimo junta a toda esta gente que estaba muy enojada porque había puesto todas sus esperanzas en que esto iba a cambiar. Y es que le dan este módulo de fotocredencialización al gobierno legítimo a mi mamá y nuevamente, como la única que sabía de computadoras era yo, pues yo la ayudaba. Entonces nos fuimos de manera itinerante a los municipios cercanos, que eran serranías, pueblitos chiquitos, comunidades. Y pues sí, yo seguía siendo menor de edad, pero ahí es donde en gran parte, de manera consciente y personal, yo asumo que hay que hacer algo porque llegábamos a comunidades donde no tenían nada y nos ofrecían todo. De Shakira, Dónde están los ladrones, de Adele, Hello. Y últimamente, Lost on You, pero en versión salsa. Doctor Strange. He venido para negociar. Se me hace muy interesante el planteamiento, si bien de ficción, de la interdimensionalidad. Pudiera ser Mulan. Veracruz es lechero. La figura del gato, aunque no tendría uno, caminamos a pesar de todo y siempre caemos bien parados. El solo hecho de estar las mujeres jóvenes en una representación vale la pena. ¿Por qué? Porque antiguamente a las mujeres ni siquiera las preparaban, no había oferta de preparación para las mujeres, en muchos sentidos y menos en la política. Y el mero hecho de que esté una persona en la toma de decisiones, una persona joven, una persona, una mujer, es importante porque vamos abriendo la brecha.